... ... Niños Los países del Tercer Mundo Me viene el Sáhara Me viene África Me viene Siria Con el tratado de vergüenza Injusticia Disaspiración Un plato comunitario con mucha gente alimentándose a base de eso. Pues el tercer mundo, básicamente. Pues me imagino un niño negro, porque es lo que se ve siempre en la tele, llorando, sin recursos. Un plato vacío. África, el continente africano. Siria. El continente en África, me imagino a lo mejor un sudán, me imagino un lloc desértico, un lloc en poca aigua, también. Niños y desigualdad. País subdesarrollados antes, pero actualmente yo creo que muchos países. La cara de una mujer negra. Mosques. En velca una imatge que va estar, bueno, que la va a veure per internet fa molt de temps, d'un criu que está tot inflat y que té un corp al costat. Amplia extensión ressecada, resquebrajada y todo es sentir con mucho calor. Familia. Niño. Pues yo creo que el hambre es el fruto de toda la desigualdad, ¿no?, que existe hoy en día en el mundo capitalista, donde unos tienen mucho y otros no tienen ni para comer, por ejemplo. Ah, en un niño de raza negra, con los ojos hundidos y con las costillas vistas y, bueno, los típicos niños de biafra que me contaba mi abuela. Eso es lo que pienso cuando me hablan de hambre. Gracias. Gracias. Gracias.